La playa, el balneario, el parador era La Caseta, ahí pasando el paro, en Mar del Plata, donde habitualmente ella asiste, acompañada de su gran novio, un grandote ex funcionario, el señor, el doctor Marcelo Salinas. Horario del mediodía, pasaditas algunos minutos, estaba ella tomando sol. ¿Cuántos minutos? 12 minutos. 12 y 12, ahí está. 12 y 12, estaba tomando sol en toples. No. Qué raro la ritón, ¿no? No, toples una vez más. Ella, por supuesto, se enoja después conmigo, porque nos sorprendemos en alguna playa solitaria. En este caso, había mucha gente. Entonces, un pequeño de 13 años se acerca diciéndole que le molestaba que siguiera tomando sol así. Era un pequeño, bueno, el hijo de Manuelita. No, está bien. ¿Le molestaba? ¿Le molestaba? Por lo menos, un chico de 13 años le molesta la desnudez de una persona alejada de su entorno familiar. Imagínate. No, su novio le dijo al chico que era un insolente que se retirara. El chico insistió, palabra va, palabra viene, palabra viene, palabra viene, palabra va. El tema es que se generó una soberana discusión. Una bataola. Y cerca de ahí se encontraba, se encontraba, había un batifondo barrio. Muy bien. Ahí se encontraba un juez también pasando sus vacaciones. Mirá vos qué va. Vio la situación. Qué raro un juez rajándose el hilo. Y cuando Marcelo Salinas invitó al jovencito a que se retirara, el juez le dijo que si presentaba la denuncia, él le salía de testigo. Ah, lo mandó el pibio al frente. Sí. Qué hijo. Tengo entendido que el chico pasó por la seccional que pertenece al balneario. La caseta presentó la denuncia y esto puede terminar mucho más allá de lo que todos pensaban. O sea, la denuncia ya está realizada. ¿Estaría realizada? ¿Y esto cómo sería? Obscenidad, ¿qué sería? Alteración del orden público, corrupción de menores. ¿Qué puede llegar a ser? ¿Otro quilombo para la Ristopore? Déjela en paz a la Ristopore. Ahora va a ser tople. Lo golpeó ahí a la cajeta que van todos. La caseta. La cajeta. La cajeta. Caceta. Ah, la cajeta. Pero no es que estuviste con Cristian Castro. ¿Por qué no le pediste dulce de cajeta? Qué bárbaro. Sí, riquísimo. Qué riquísimo. Mirá, yo sí sabía, sabés los tarros que me como. Yo me comí los dulces de cajeta, no hay nada. La cajeta de la reina. Es lo más rico que hay. ¿En serio? ¿De la reina? ¿Viene en la fruta? ¿Dulce de cajeta? ¿Viene en la fruta? ¿Viene envasado? ¿Quiere ir a la fábrica, Jorge? Averiguá que es el dulce de cajeta. Es saladito. No, averiguá que es el dulce de cajeta. Vos no hablé que cada vez de la sorpresa dice un choto, dos chotos, tres chotos. No. No, mirá que Chachi se me mire y después me manda fruta. ¿Tenemos notas con Verónica Castro? ¡Vicioso! Bueno, que sea más tranquilita Verónica Castro hablando del futuro amoroso, de su vástago, de su hijo. ¿Quién no es el hijo de ella? En realidad yo me acuerdo un paz viejo. Es igual a la paz. Es igual a él. Vamos a ver nada Verónica Castro. Está mirando.